El día de hoy muchachos les vengo trayendo más perspectivas para Minecraft Bedrock 1.21 Y es que para los que no saben estas perspectivas ya existen en el juego Simplemente que tienes que colocarlos con unos comandos Sin embargo este addon lo que va a hacer es que nos va a colocar que podamos hacer estos ajustes de cámara Completamente rápido y fácil solamente dándole a un botón Por lo cual no necesitaremos experiencias con comandos y saber como colocar la ubicación de la cámara También recordales que este addon servirá tanto para Android como para Windows 10 Y bueno ahora te preguntarás como sacar esta camarita que tengo en la mano Ya que es lo que vamos a necesitar para poder cambiar la perspectiva de nuestro Minecraft Pues muy fácil muchachos simplemente en el inventario del creativo nos vamos al apartado de las armaduras Y verán que tenemos la camarita GoPro Una vez que nos las colocamos y le damos un clic nos abrirá este nuevo menú en el que nos saldrán 4 nuevas opciones Pues básicamente estas opciones son para cambiar la perspectiva de nuestro Minecraft Por ejemplo en esta pueden ver que la cámara está fija en un solo lugar Y que yo me puedo mover, puedo girar mi mira que no se va a mover Básicamente como el comando cámara Lo cual que por más que yo me aleje o me vaya super lejos o mira hacia otro sitio La cámara no se moverá, la mira se quedará fija ahí hasta que yo la desactive Y ahora nos quedaría las otras opciones que básicamente es colocarnos la cámara un poco más a la derecha O un poco más a la izquierda y es que esta perspectiva te sonará un montón Y es la que utilizan los youtubers para llevar al Minecraft Bedrock al máximo Colocándole shaders, colocándole las animaciones de la acción and stuff Así que ya sabes de dónde sacan los youtubers esta perspectiva Y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo Ya saben que si así recuerden dejar su like, suscripción y comentar para más También no te olvides pasarte por mi servidor de Discord En donde estaré subiendo texturas y addons exclusivos que nos saldrán en el canal Así que sin nada más que decir muchachos yo me despido Hasta la próxima